Tras el revuelo que causó en las redes sociales y en la población la valla en la entrada de la ciudad con palabras no apropiadas para dar la bienvenida a quienes visitan este municipio, el alcalde Alex Díaz ordenó desmontar la misma por entender viola las normas municipales. Bueno, desde que nos enteramos dimos instrucciones para que se derribara esa valla, que es por lo regular algo que debió consultarse con el municipio, porque somos nosotros los que tenemos el deber de la señalización de la guía de tránsito y por lo que nos trasladamos personalmente con un equipo, y pues derribamos esa valla que es inhóspita, que es contraria a lo que somos nosotros, pues un municipio hospitalario, solidario y esto pues lo quisimos hacer personal para que entienda esa persona que lo puso, que está violando normativas municipales, leyes de tránsito. Agrega todo aquel que viole las normas está expuesto a ser sometido. La persona que dispuso esa valla está expuesta a que nosotros podamos abrir un proceso, porque hay una violación, repito, de normas y de leyes nacionales que van en contra. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.